Si eres de Latinoamérica estoy casi seguro, si eres mexicano no hay duda, por lo menos una vez en tu vida tu mamá te regañó por decir que en lugar de mande. Que porque es lo correcto, lo cortés. Y sé que no tengo que explicarles de dónde viene la palabra mande, pero de cualquier manera lo voy a hacer. Es el imperativo del verbo mandar. Le estás pidiendo a alguien que te dé una orden y en este punto ya te debes estar sacando de onda, espero. Su uso comienza durante la colonia cuando los sirvientes, indios y negros evidentemente, tenían que responder comándeme mi señor cuando el amo, blanco desde luego, les llamaba. Y además tenían que inclinar la cabeza porque si no había azote. Tradición que muchas madres arraigadas conservan hasta nuestros días. Una variante más adelante se dice que fue el mande a este patroncito, pero ambas eran muy largas, así que mande. Y así es que primero los europeos y después nuestros propios padres nos han ido criando como sirvientes. Primero por protección, después por educación, ahora por tradición y por la eternidad por su misión. Desde luego que no en un sentido práctico o literal, o sea, decir mande no te compromete de ninguna manera, pero sí es cierto que lo que decimos tiene un impacto sobre la manera en la que vivimos y no solo como individuos, sino como sociedad. Y podemos decir misa, pero el mexicano es un ser sumiso. Los extranjeros nos dicen cálidos y amables, pero en realidad lo que somos es extremadamente abusables. Obvio no te gusta escucharlo porque somos mexicanos, vamos por ahí de listillos, de astutos, como decimos nosotros de chingones, rayando en lo gandalla y en lo bully, pero con nosotros mismos. A los extranjeros les hacemos reverencia. Extranjeros blancos, claro está. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Ni modo, así se nos educó. Y desgraciadamente esa educación no se queda en la casa. Estos hábitos moldean la sociedad mucho más de lo que creemos. Y claro que decir mande no es la causa de todos nuestros problemas, solamente es una muestra de la sumisión latinoamericana que hemos ido pasando de generación en generación y que tiene consecuencias. Por un lado está la excesiva sumisión o amabilidad que nos hace dominables o muy influenciables por lo menos. Y en el otro extremo está la cultura del chingón, del gandalla, de ponerte por encima del otro por el mero placer de pisarlo. Y todo esto viene de nuestras inseguridades ancestrales. Por eso tendemos a la violencia, porque Latinoamérica es ese adolescente rebelde que ya superó la opresión, pero el azote todavía no. Siempre a la defensiva, pero entre nosotros, al extranjero, pásele usted güerito que va a llevar. Soluciones. Yo jamás les voy a pedir que dejen de decir una palabra, la censura no es el camino. Y si lo he hecho en otro video, pues denme chance, la gente cambia. Dejar de decir mande es solo una sugerencia de mi parte, a menos que les guste ser sumisos cada quien sus fetiches. Pero, ¿y entonces cómo se dice? En otros videos he visto que sugieren decir dime, dígame usted, repítame por favor, sí, y todo se está muy bien para una entrevista de trabajo. Lo que yo no entiendo es por qué le tienen tanto miedo a la palabra qué. Es ridículo que la palabra tal vez más útil de toda la lengua española nos cause tanto miedo o nos parezca grosera. Claro que decir qué es casual, pero no es ninguna falta de respeto. Úsala tanto como lo necesites. Muchos te van a ver feo, pero bueno, el mundo no cambia de la noche a la mañana. Hay que entender que son generaciones a las que les duele que les cambiemos los sistemas de creencias que jamás han cuestionado ellos mismos. Y luego, ¿quiénes son los copitos de nieve? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video